Soy Danilo Chamas, soy de la Articulación Internacional de las Afectadas y Afectados por la Vale. Estamos en este 5 de noviembre de 2018, justamente cuando se cumple el tercer aniversario del más grave desastre ambiental de la historia de Brasil y seguramente también del mundo. Estamos en el distrito de Bento Rodríguez, en la Municipalidad de Mariana, en el estado de Minas Gerais, Brasil, y ese distrito, donde vivían más de 600 personas, fue destruido por los desechos que vinieron de ese dique de colas. Acá se nota por las imágenes cómo está la situación después de los tres años. Pero este alargamiento aquí, un terzo de las ruinas de las casas de Bento están sobre esta agua. Entonces, es muy curioso que desde el año de 2008, nosotros ya teníamos ahí una gran parte de Bento Rodríguez demarcado para ser una ruina, una barragem. Las empresas no querían reconocer una serie de personas que fueron atingidas, querían ellas mismas definirem quién eran los atingidos. Hoy, la assessoria técnica es quien hace eso, ya alcanzando hoy en torno de 3 mil atingidos solo en la región. Soy atingida por la barragem de Samarco, BHP y a Vale. Y es un sofrimiento muy grande para mí, porque perdí todo, 43 años de lucha, perdí con 20 minutos. Pero no dejo de gritar, porque no podemos calar. Nos tenemos que gritar, porque aquí en Brasil, la lama nos separó, pero el amor de Dios nos une a la voz de Dios.